Amigos que nos ven en Tabasco y en varias partes del mundo a través de Facebook, nos encontramos en Cancún y saben que en un lugar super padre, Divax Night Club, por supuesto, donde las princesas y las reinas son estas chicas hermosísimas. Y bueno, te vamos a invitar a que conozcas este lugar, vamos a platicar con el gerente para que veas todo lo que te ofrece cuando vengas a Cancún en unos instantes más. Muy bien, pues ahí está nuestra amiga bailando, así lo hace cada noche y bueno, estamos ahora con el gerente de este lugar. Y pues primero que nada, muchas gracias por aceptarnos, aceptar a la gente que está en Tabasco y que seguramente después de este video va a quedar muy convencida de venir a Divax. Tu nombre, por favor, y háblanos de este lugar. Mi nombre es Adrián, pues más que nada el lugar que tenemos aquí es de un buen ambiente, tratamos de tratar bien a todos los clientes que vengan a visitarnos, más que nada para que regresen, se sientan a gusto y se la pasen más que nada bien. Exacto, algo bien importante es un lugar que está dentro o cerca de la Plaza Forum y muy cerca de los otros lugares que son muy conocidos. Dinos cómo llegar, por favor, a Divax. Pues llegando a Divax, pues te bajas en el, si vienes en autobús, en el carro, entras en la zona hotelera, hacia el pasillo de Los Milagros, en medio, al lado de Taco Factory, estamos a un lado. Exactamente, el pasillo de Los Milagros que está exactamente frente a Cocobongo, ahí van a entrar ustedes, al lado de la vaquita, por ahí se van a meter. Chicas, están muy serias, échenle bailo hongo, caray, si es noche para divertirse, miren nada más qué belleza. Por favor, panea ahí a la chica que está bailando en este momento y como ella, hay muchas chicas cada noche, por supuesto, para que los caballeros se deleiten la pupila y se echen un traguito. Dinos cuántas chicas bailan cada noche aquí en Divax. Tenemos un promedio de 25 a 30 chicas diarios que vienen a bailar y darle un buen show para todos ustedes. Eso es excelente. Háblanos de alguna promoción que haya para toda la gente, por favor. Tenemos varias promociones de botellas, o sea, tú vienes, compras una botella por cierta cantidad, yo te regalo las entradas gratis. Eso está súper bien, ¿no? Y bueno, sobre todo la invitación a que vengan. A partir de qué hora, mira, tenemos una nueva chica. Por favor, mi camarógrafo estrella, graba aquí a esta preciosura que acaba de integrarse también. Baila chica, baila amiga, para que los tabasqueños les queden muchas ganas de venir por acá. Y ahora sí seguimos platicando acá con mi amigo. Y hasta se me olvidó lo que te iba a preguntar. ¿Qué te iba a preguntar a ti también? Y ya tienes que ser el gerente. No, lo que queremos saber es el horario. ¿A partir de qué hora se puede llegar a Divax? A partir de las 9 de la noche estamos abiertos aquí. Y pues cerramos más que nada de las 5 en adelante o hasta que se vaya la última persona. Oye, excelente. Algo importante. Si algún caballero quiere venir con su pareja, bueno, porque pues son de mente abierta y les gusta este tipo de ambientes, ¿puede venir? Claro que sí. Puede venir todo tipo de personas. Mejor entre parejas porque aquí pues tenemos áreas VIPs donde se pueden un poquito de esconder ellos. Claro. Donde no lo vean mucha gente. Oye, yo admiro a los caballeros, más bien a las damas, a las señoras que dicen, ¿sabes qué? En lugar que te vayas al table tú solo, voy contigo. Oye, ellas son mujeres, ¿no? Claro. Es mejor que vengan en parejas a que venga uno solo, ¿no? A que vayamos solos, luego nos va mal. No, excelente, la verdad que está muy padre y no es por nada, pero todas las chicas que están aquí, ya las vimos, están, no digo de 10, están de 100, están muy guapas todas. Y bueno, vale la pena que usted venga a Divax aquí en Cancún. Chicas, vamos a saludar a la gente de Tabasco, por favor, digan adiós. Y bueno, de esta manera despedimos esta entrevista. Invita a la gente por última vez a que venga, por favor. Pues estamos abiertos desde las 9 de la noche, todos los días, menos domingo. Esperemos que vengan y se diviertan con nosotros. Acuérdense, Divax Night Club. A bailar, chicas, por favor, que se vea el ambiente. Eso es todo.